¡Dale Pumas! ¡Dale Pumas! ¡Dale Pumas! ¡Dale Pumas! ¡C부�anno lo hizo! Cobrando de buena manera el penalty. Con determinación, con garra, con coraje. Y Pumas está ganando el partido. Ahora tiene algo de tiempo. Alcanza a tocarla correctamente por la banda. Preparándose en centro al segundo posto. ¡Atención con esta! El remote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Apareció un centro al segundo palo, remate de cabeza contra el palo de la izquierda que saca el guardameta de Juárez Palos. Y apareció el rebote de fútbol en tus manos, Telsel Dineno. ¡Dineno! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Lo grita Lilini, lo grita Universidad, porque de visitante Pumas lo gana 1 a 0. ¡Dineno! ¡Escuchemos! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Allá viene! ¡Dineno! ¡El disparo! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol AT&T! La pasión que te conecta, así que los Pumas, con Lilini que no lo puede creer, finalmente están rescatando el partido. Por lo menos el empate a dos goles. Gol por México, gol que beneficia con tres becas a hijos e hijas de los grandes héroes que perdieron la batalla ante el COVID. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisión.